Amigos, compré otro camión, miren nada más, qué belleza de camión, amigos, este camión sí es más, mucho más nuevo, amigos, 2020, entonces, ¿quieren verlo por fuera? Vean. Vean nada más, amigos, qué belleza de camión, ahorita van a ver eso blurry porque, pues, se lo compré a un señor y, pues, no quiero que salga su compañía para respetarlo, pero, vean nada más qué belleza de camión. Vamos a ver qué tal se jala, amigos, jugad. Ok, vamos a ver qué tal se jala este camioncito, donde se prende las luces, aquí está. Ahí aprendieron, oh, sí, ahora, automático también. Ahorita lo vamos a calar en la carretera Arrecio. Vamos a ver qué tal se jala este camioncito. Vamos a meternos aquí en el 55. Vamos a meternos aquí en el 55. Vamos a meternos aquí en el 55. se habla muy bien pues ya casi llegamos a la yarda venimos bien cómodos la verdad venimos con mi hijo ¿te gustó el camión? si ¿lo sentiste cómodo? si este camión está listo listo para trabajar ven y se maneja súper bien vean tiene fuerza wow la tecnología va avanzando amigos va avanzando bueno amigos ya he parqueado aquí el camión miren nada más que amplio está con su doble camita y pues bueno ya se va a parquear ahorita porque en lo que encuentro chofer si no encuentro chofer para este camión pues me voy a ir a a darle unas dos semanitas con este camión para estrenarlo pero bueno ya veremos que pasa amigos si que si estás buscando trabajo y quieres hacer flatbed pues vente únete conmigo nosotros tenemos bastante trabajo entonces si quieres trabajar con otros inscríbeme un correo electrónico a domingues te lo dice arroba gmail.com chao chOP 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 Gracias.